Si quieres ser parte de una de las experiencias recreacionales más animadas de estas vacaciones, Ecolores 2016 es tu alternativa. Rompe con los esquemas tradicionales de la recreación y aprende el verdadero significado de la conservación en un ambiente de valores ecosocialistas. En la geografía de nuestro Sistema Nacional de Parques, comparte junto a nosotros esta oportunidad única de aprender haciendo. Con dinámicas culturales, ecológicas y deportivas, refuerza tus vínculos con el medio ambiente. Juega, disfruta y experimenta junto a nosotros la armonía perfecta con la naturaleza. Imparques, armonía perfecta, pueblo naturaleza.